Con un collar brillante Con un collar brillante Lina Azucena Tu barrio Centenario Y María Modelo Fieles testigos Cuando el visitante Le puso el nombre La puerta de oro La perla del Caribe Te ha llamado ya mucha gente Y eres la consentida La más querida en toda la costa Y no falta quien diga Que al extranjero quieren llevarte Cuídate Colombia Que a Barranquilla quieren robarte Yo no se que me pasa Mi Barranquilla Cuando te canto Tengo el presentimiento De que muy pronto volveré a ti Para admirar de nuevo La gran belleza de Boqueceniza En donde baja Dios Para ver al rio Volverse ría Con un collar brillante Hecho por el agua Del Matalena Se juntaron los magos Para adorarte linda Azucena Tu barrio Centenario Y María Modelo Fieles testigos Cuando el visitante Le puso el nombre En la puerta de oro La perla del Caribe Te ha llamado ya mucha gente Y eres la consentida La más querida en toda la costa Y no falta quien diga Que al extranjero quieren llevarte Cuídate Colombia Que a Barranquilla quieren robarte Yo no se que me pasa Mi Barranquilla Cuando te canto Tengo el presentimiento De que muy pronto volveré a ti Para admirar de nuevo La gran belleza de Boqueceniza En donde baja Dios Para ver al rio Volverse ría Yo no se que me pasa Mi Barranquilla Cuando te canto Tengo el presentimiento Yo no se que muy pronto Volveré a ti Para admirar de nuevo La gran belleza de Boqueceniza En donde baja Dios Para ver al rio Volverse ría Con un rio Que te canto En donde baja Dios Que te canto De que te canto En donde baja Dios